Claro, va a ser muy difícil que puedas lograr que se amiesten. Jimmy no quiere saber nada de Alesia. Joel fue erradicado por los designos de una tía loca. Tía loca que además convenció a Teresa de hacer lo mismo con Gaspar. Mira, yo entiendo que lo de Jimmy y Alesia puede ser difícil de solucionar, pero no es imposible. Bueno, puede que tengan alguna esperanza de volver, pero yo creo que tienen que ser ellos los que deben tener la voluntad de hacerlo. Y por lo que veo, no tienen la más mínima intención de hacerlo. Mi amor, tienes razón. Tal vez lo de Jimmy y Alesia sea cuestión de darles su propio tiempo, pero no es el caso de Joel y Pati. Tenemos que ayudarlos, igual que a Teresa y a Gaspar. Yo creo que solo se trata de darles un empujoncito. Ya, sí, sí, pero ¿qué podemos hacer para ayudarlos? A ver, pensemos un poco. Pensemos, pensemos, pensemos. Ah. ¿Y si hacemos que...? No, ni hablar. Muy arriesgado. Sí, sí, no. No, 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 olvídate, sigamos pensando. Ya. ¿Y si organizamos un...? ¿Pero Coquizás, loco? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Sí, pues. No hay forma. No. A ver. Ya sé Ya sé que podemos hacer Me encanta Eso que ibas a decir Pero no te he dicho nada Es que estamos conectados mi amor Pero es que no sabes Cómo me enciende Que tengas ideas brillantes Ven acá Primero arranco en San Miguel Luego me voy a Magdalena Me paso a San Isidro Y termino en Mira Flowers Vamos a ver en cuánto tiempo La hago esta vez Ay, ay, ay Siguen llegando los pedidos Uy, este número es nuevo No lo tengo Será cliente nuevo A ver ¿Qué tiene de menú? Hola, buenas tardes De menú de entrada Tenemos hoy ceviche Tequeños con queso Papa a la guancaina Ensalada mixta Y de fondo tenemos Su pescadito frito Con arroz y su cebollita Arroz con pollo Con cebollita Frejoles con seco de carne Y pollito a la plancha Con papas fritas Vamos a ver Arroz con pollo Con papa a la guancaina Perfecto Son 12 soles Son 12 soles Más 3 soles De delivery ¿A qué dirección Se lo llevo? ¿Ah? ¿Para qué las ardillas? ¿La nueva, no? En una hora O menos estoy por ahí Gracias por elegir El menú de la señora Moraima Esa Pero qué raro ¿Qué debe ser el Félix? Listo El menú estará aquí En una hora Perfecto mi amor Ya sabes Tienes que dar con ella Pero ser muy sutil Para que no se dé cuenta Que estás intentando Ayudar a Joel Con la reconciliación No, tranquila mi amor No se va a dar cuenta De nuestro plan Además todo el mundo Sabe que yo estoy peleado Con ustedes Y eso evitará sospechas Excelente Me voy a seguir con el plan Muy bien mi amor Te voy a extrañar No, yo a ti me encanta Gracias Por hacer feliz a mi familia No, tu familia Es mi familia Y ojalá algún día Ellos puedan verme Con buenos ojos de nuevo Eso va a pasar Te aseguro que antes de Navidad Todo va a estar solucionado Te amo chato Te amo Es la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa Pati Aquí estoy Coqui ¿Tú pediste el menú de papaloc Huancaina con arrojo pollo? Sí Sí Gracias por responder mi mensaje Son 15 solcitos Aquí está Toma ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien ahí Chameando como siempre ¿Y qué tal te va con Joel? ¿Juel? Sí ¿Quién es Joel? Joel, no ¿Tu novio no es? Ah, Joel No, ya no pasa nada con Joel Hace rato que no estamos Ah, caramba No, no sabía Yo pensé que seguían juntos No, no Ya no estamos juntos Bueno, qué lástima Ojalá que te pueda arreglar La cosa entre ustedes Ah, no No creo que eso pase la verdad ¿Cómo que no? ¿Que se acabó el amor para siempre? No importa lo que Si se acabó o no Igual Igual nosotros vamos a terminar mal ¿Cómo lo sabes? Ah, porque mi tía Maruja me lo dijo Y cuando mi tía Maruja abre la boca Ella siempre la chunta No, no Yo no creo en eso ¿No crees en qué? No, gente que puede ver Que siempre la chunta No, no Yo prefiero vivir el presente Todos vivimos el presente Sí, pero lo que pasa es que Hay algunas personas Que tienen un mejor presente Que otros Y el presente de Joel No, no es muy alentador ¿Cómo sabes? ¿Tú lo has visto? Hace un rato estaba Llorando ¿Llorando? No, no está muy bien Que digamos ¿Qué, qué, 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 qué? Joel ha perdido Todas las ganas de reír Esa Esa simpatía Ese carisma Que lo caracterizaban Simplemente Se fumó Imposible No, Joel Es súper Bromista Él siempre para riéndose No creo que se haya convertido En una persona triste Yo sé que es difícil de creer Pero yo mismo cuando lo vi Me pude dar cuenta De la clase de persona En la que se había convertido Es como si Es como si hubiera perdido el alma Qué pena lo que me cuentas, Coqui Pero no hay nada Que yo pueda hacer Es mejor que todo esto pase Y así nos evitamos Sufrimientos futuros Bueno, ya me voy Ay, tú vuelto Gracias Eh, eh, Pati Creo que No deberías dejar pasar La oportunidad de estar Con un hombre como Joel Solamente por una opinión Creo que Deberías escuchar más tu corazón Y menos las palabras De los demás Gracias por el consejo, Coqui Igual lo voy a tener en cuenta Gracias, Pati Gracias por el menú Ah, disfrútalo Chao Chao Por Charo Soy hasta capaz De convertirme En el lado Madrino del amor Sí, sí Ya le dije Todo lo que tenía que decirle ¿Y la convenciste De volver con Joel? Bueno, no sé si la convencí Convencí Pero por lo menos La hice reflexionar Sobre los vaticinios De su tía Perfecto Me parece muy bien ¿Y a ti cómo te fue con Gaspar? Bien Le llevé un chifoncito Para disimular ¿Y crees que vuelva Con Teresa? Yo creo que sí Creo que en un par de días Se la va a buscar Y van a volver a ser La pareja de siempre ¿Sabes qué, Charo? Se siente muy bien Esto de ser así Celestino contigo Ay, a mí también me encanta Siento que nos acerca Y si aprovechamos La coyuntura Y les contamos A todos que hemos vuelto Ok No es bueno precipitarse Acuérdate Porque hemos hecho esto Sí, sí, sí No, sí Tienes razón Mejor esperar el tiempo Que sea necesario Y luego poder gritarle Nuestro amor A los cuatro vientos Así es Es lo mejor Bueno, yo me voy Que tengo que ver a mi familia ¿Cuándo te voy a ir a ver? No me llames Yo te llamaré ¿Me regalas un beso? Bueno ¿Aló? Sí Deberías escuchar más tu corazón Y menos las palabras de los demás Hola, Joel ¿Podemos hablar? Hola Hola, Joel Hola, Joel Hola, Joel Hola, Joel